Oh Saludos, buenas, bendiciones a mis guetorianos del mundo Primeramente, como siempre, gracias al universo, a papadios Y a los ángeles de luz por permitirnos un día más Recuerden que en esta plataforma, Ghetto Gagá Es para llevarles diferentes culturas, señores De nuestra religión vudú Nosotros no mandamos a nadie a trabajar con nadie Si usted ve un brujo en mi canal y le da vibra Y usted desea trabajar con ellos Entonces, investigue y dele para allá Si a usted le hace vibra Señores, hoy vamos a entrevistar A un personaje Digo personaje porque aparte de todo De su trayectoria espiritual El hombre es muy famoso en las redes sociales Principalmente en TikTok Conocido como el rey de la magia verde ¿Por qué le digo magia verde? Porque el hombre brega con muchas hojas naturales Entonces, esa es la verdadera magia que la gente no sabe Que el que tiene el poder de la magia verde Lo tiene todo Vamos a entrevistar a Miguel Danto Ya ustedes saben, mi gente A Miguel Danto Vamos rumbo a Verón En los lados de Verón Punta Cana Este del país Ustedes saben que nosotros Donde quiera que están Los altares Y lo que tenga a ver con nuestra religión Ahí estamos nosotros Que esto cagamos Gracias a cada una de las personas En diferentes lugares del mundo Por darnos Ese apoyo Y por siempre estar Pendiente A lo que se llama nuestra plataforma Ya ustedes saben, señores Vamos A entrevistar A Miguel Danto Allá en Verón Vamos allá ¡Ay! Señores Ustedes saben que Las personas que están fuera del país Aprecian Mucho Los videitos que nosotros hacemos Llevándole el ecosistema O el paisaje de aquí de la República Dominicana Ahora mismo nos encontramos Saliendo de las afueras de la Romana Rumbo a Verón Donde estaremos entrevistando A Miguel Danto Señores Un hombre que tiene una trayectoria bonita Y hoy vamos a conocer de ellos Vengan aquí Ustedes saben, señores La gente de allá afuera Que tiene mucho tiempo Que no vienen al país Ellos aprecian estas imágenes Muchas veces Ustedes De la gente que están Que están aquí Dicen Pero ¿Por qué Giovanni muestra los paisajes? Yo los muestro Es por los hermanos Que están allá afuera, señores Que tienen mucho tiempo Que no vienen Miren aquí Allá vemos a Venerito Del lado Izquierdo Y del lado derecho Luego de Del puente Está Baté y la ceja Señores Baté y la ceja Ya ustedes saben Vengan para allá Y nada Saludos a la gente de la ceja Muchas bendiciones para todos Vamos allá Vamos allá ¡Ay! Señores Estamos a 14 kilómetros De lo que se llama Verón Nos estaremos entrevistando A Miguel Dantojo Vamos a conocer la historia De este servidor espiritual Sus vivencias Y todo lo que tenga que ver Con nuestra religión vudú Vamos allá ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Señores miren esto para que ustedes vean ya estamos aquí en Verón no sé si fue que el GPS nos metió a un lado que no era Pero nosotros estamos aquí en Verón, miren, miren para que ustedes vean el trote que nosotros cogemos para llevarle el contenido a ustedes espiritual que cuando Giovanni dice, son 50 toda la gente quejándose y hablando disparate claro, pero usted puede estar en Jurumucuy, allá nosotros dice que doble, ¿verdad? y allá nosotros le llevamos el contenido y lo buscamos miren, aquí estamos en Verón, Punta Cana señores esto es como proyecto nuevo, no sé esto es como nuevo pero nada, vamos a la casa de Miguel Dantó a conocer su bella historia señores, vamos allá ay, quiero esto increíble miren aquí, esto parece como sin ofender a la gente que viene aquí esto parece como un batalle no sabía de esta comunidad aquí en Verón saludos a mis hermanos mis seguidores de aquí de Verón Punta Cana bávaro aquí estamos estamos buscando la casa de Miguel Dantó que me ha dado un poco de brega llegar porque el jeep ya está como medio dilocado derecho bueno señores, yo digo que Dios y los espíritus siempre me ponen reto pero como este como nunca porque miren señores es difícil nosotros hemos andado hemos andado damos vueltas damos vueltas caímos en cruz hacemos ese número de vainas pero Miguel Dantó se la comió hay que lograr ay mi madre tú estás seguro no es allá derecho dale, allí si, allí hay unos señales miren señores ya tiene que ser aquí miren aquí señores estamos llegando donde Miguel Dantó creo que es el altar ahí y todos los brujos están poniendo cámara miren aquí miren señores para que ustedes vean que no es de que está hablando de disparate este hombre me ha metido para adentro de un monte pero nada vamos allá nosotros lo que estamos buscando lo que se llama la diferente religión vudú ay miren esto miren esto esto hay que grabarlo miren esto miren esto miren esto Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De antemano. Gracias. 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 acup. 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 Y tú llegaste a ver algo diferente en esos siete años, una historia de tu papá que te nos cuentes, ¿cómo le dicen a tu papá allá? A mi papá le dicen Oguz Fegay. Así es que lo llaman allá? Sí, papá Fegay. Allá en Haití. Sí, en Haití. Papá Fegay. ¿Una historia que tú nos cuentes de él? Bueno, hermano mío, mira, mi papá es una persona que yo lo admiro mucho y eso, ¿me entiendes? Porque es consciente, ¿me entiendes? Por eso yo salí como quien dice igual que él, porque en un momento allá fue una persona a comprarle un zombi a mi papá, porque él vendía zombis, reglamentos para los brujos trabajar, y allá muchachos, cuando estaban en el cementerio, decían que ese muerto no lo levantaba nadie, y mi papá les demostró que él tiene poder, ¿me entiendes? Y lo levantó ese muerto. ¿Pero por qué decían que no lo levantaban? No, porque el tipo de que tenía muchos resguardos, y eso, muchos baños, y la... Tú tienes resguardos, y tú tienes ese tipo de protección, ¿es difícil? Es difícil. ¿Coge tu muerto? Sí, es difícil que te cojan tus zombis. ¿Pero por qué? Sí, porque los resguardos, ¿me entiendes? Y cuando, mayormente cuando lo hacen con el barón del cementerio, cuando lo hacen con el barón del cementerio, todavía más fuerte, el barón del cementerio, tú sabes que hace conexión con Calle Cruces, ¿me entiendes? Y es bueno, ese resguardos es bueno. O sea, que cuando una persona va y se prepara con el barón del cementerio, y muere, es muy difícil que le cojan el muerto. Es muy difícil, hermano. ¿Y qué hizo tu papá para coger ese muerto, hermano? Muchachos, hizo una ceremonia grandísima. A las mismas 12 de la noche, fuimos a... a la Calle Cruces. Le dicen Cafú. Ajá, Ancalfú. Sí, fuimos a Cafú, entonces, ahí es una ceremonia con Calle, con Calle Resta. Tú sabes lo que le dicen en Abadea Ganshemé. Ajá. Porque ese es el primer misterio, mi hijo. Ese es el primer misterio. Si a mí me ponen a elegir, no elegí cómo va de la Fuig Guiné. Abadea Ganshemé es el lugar más grande que existe en el mundo de la crujería. ¿Me entiendes? Entonces, a ese hay que pedirle primero. Porque para tú llegar contando así, ahí tiene que pasar por el número uno primero. Entonces, Abadea Ganshemé es el primer lugar que existe en el mundo de la crujería. ¿Me entiendes? Entonces, se le pidió permiso a Abadea Ganshemé, a Cafú, que es el segundo lugar más grande que existe en la crujería. Y luego, se le pidió permiso a Papá Leva, que ese es el que abre. Si ese no abre, no hay nada, hermano mío. ¿Me entiendes? Entonces, ahí mismo se le hizo lo que le llaman Shimó. Ahí es lo que se le llama Shimó, que son que nacen, ¿me entiendes? Shimó. Shimó Magasado Sudosa. Sí. Entonces, cuando se hizo esa ceremonia, amigo, cómo va con la oración. Eso, eso, eso. Se cogieron el muerto. Cogieron el muerto. Ahí porque yo me di cuenta que en verdad mi papá es duro. Porque yo no lo había visto, ¿me entiendes? Yo decía, yo mismo decía que nadie lo levantaba ese muerto. Yo mismo le decía. ¿Y qué edad tú tenías cuando eso? Bueno, yo tenía como nueve años. ¿Nueve años? Sí. Bro, entonces, ¿en qué tiempo tú vuelves y decides? ¿Otra historia que tú puedas contar de esto? De mi papá. Ah. Oye, eso es para la gente que siempre entiende, que se quieren subir como que fulano de nadie o que está eso. Mira, a un tipo que porque era policía y eso, y mi papá siempre le gustaba a los gallos. Siempre le gustaba a los gallos. Y el tipo, porque policía tiene rango, no sé en ese tiempo que rango era. Sí. Le decían, eh, capo, xacobá. Hermano, en el papá no, nada más le gustaba a los gallos y no le hizo nada. Le dijo, oye, le dijo, oye, si tú quieres tú puedes dejarle a la pistola y tú no puedes hacer nada. Y te va a decir algo. Tú no te mueres hoy para darle tiempo a tu familia que compre la caja. Pero mañana te va. Y él dijo, no, ustedes siempre dicen eso. A mí no me va a pasar nada. Hermano, ese hombre fue para un servicio. Papo, pues, de allá para acá venía dormiendo en el jeep que yo venía. Y se quedó dormido. Y nunca regresó. Nunca regresó. Mi papá le dijo, te voy a dar tiempo para que te muera mañana, para que tu familia le dé tiempo a comprar lo que sea la caja. Se murió. Como yo, como usted sabe, yo sé que existe un Dios así mismo, que Dios me esté escuchando. Wow. No, 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 bro. Bro, entonces, él nunca pudo regresar a su casa. ¿Cómo va a regresar después de que se murió? Y la familia, ¿y la familia de él no lo acusó a usted de nada? No, es que ellos decían, tú sabes que ahí fue que le pusen el nombre Malfecté a mi papá. ¿A tu papá le dicen Malfecté? Sí, le pusen Malfecté ayer en Haití, en la zona donde está. Le pusen Malfecté por eso. Y ahí para allá cogió ese nombre, o esa fama, como lo quieran llamar, Malfecté. ¿Me entiendes? Malfecté que le dicen. Sí, Malfecté. Ok. Y, ajá, sí, dime, dime. Sí, porque el tipo venía dormiendo y nunca, ¿me entiendes? Despectó, despertó por una caja. Más nunca. Más nunca más. Por eso, hermano mío, que hay que respetar. Hay que creer. Que usted diga que tiene dinero, que eres policía, todo lo que es cosa. Usted tiene que respetar a otras personas. Tiene que respetar. Porque no sabe quién es quién. Realmente. Claro. Eso es verdad. Bro, y una pregunta. ¿En qué momento tú decides? Tú dices que a los siete años tú vivís en Haití. ¿Y en qué tiempo tú vienes aquí a República Dominicana? Bueno, yo vine a República Dominicana ya cuando me quise desperdizar. Cuando ya me casé con la maestresa mía, que ella me reclamó que tenía, ¿me entiendes? Que tenía que elegir. ¿Tú te preparaste primero? Sí, yo me preparé primero. Ok. ¿En cuántos años tú tenías cuando tú te preparas? Ya que tú decides, bueno, este es mi camino, pero tú te preparaste. Sí, yo me casé con mi esposa, que es el antojo. Pero no pasé brujo. No pasé brujo. ¿De una vez ya preparaste como brujo? Sí, porque me reclamaron a los siete años. ¿Siete años de una vez? Yo tenía siete años, con el seis, me vino en cabeza. ¿Cómo fue tu primera experiencia? Mi primera experiencia como de trabajo. No, 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 espiritual. Tú sabes que ya no es lo mismo, tu papá está trabajando, pero no es lo mismo que a ti te reclamen. Tú sabes que ya vienen como que te están molestando, tú estás viendo cosas que no debes ver. ¿Cómo fue tu proceso? Ah, no, mira, yo, mi papá, tú sabes muchas cosas, pero que nunca quería involucrar a uno en esto, ¿me entiendes? Mi papá quería que yo fuera, dice, maestro de consultor. Oíste, maestro de consultor, pero yo siempre digo que Dios, Dios y los santos que deciden. Entonces, hermano mío, a los siete años me bajé ese seis en cabeza. Y ahí, entonces, ya tú sabes, pero mi papá no quiso y eso y todo, pero tuvo que querer obligar a los siete para ocho años. ¿Cómo fue la preparación tuya? ¿Cómo fue? ¿Qué hicieron de diferente? Tú sabes que aquí te bautizan de una forma, en Haití en otra. ¿A ti cómo fue? Bueno, a mí, en verdad, la preparación, como quien dice, es el tiempo que yo duré trabajando con mi papá. Porque mayormente todo es el sueño que me dice. Todo fue el sueño. Ella vino y me dijo que yo tenía que tener, hace un anillo así, a los 16 años. Se hizo el casamiento normal, porque tú sabes, tú casarte con un ser, tienes que tener un casamiento normal. Tienes que tener madrina, padrino, ¿me entiendes? Tienes que tener un rezador. Y si el seis no bajan en cabeza, si el seis no bajan en cabeza, no hay nada, no fue un casamiento de nada. El seis tiene que bajar en cabeza, da el fin de timón, de que recibió su anillo. Y si está mal, va a decir, está mal bautizado y todo. Pero espérate, pero espérate, aquí hay unos brujos que casan a los aijados, como yo lo dice, y le hace bautismo, y el espíritu no sube. ¿Qué es tu fina de eso? Eso no va a último nada, eso va a último el científico de ellos, que ellos inventan eso. Ah, son seres científicos. Eso es la vaina de ellos, porque ellos, hay muchos que hacen su brujería, ¿me entiendes? O sea, que hacen, que están haciendo las cosas espirituales a su forma, no como va la fuiginé, no como va. Porque la fuiginé tiene una regla. Aunque hay muchos que dicen, no, que fulano usa su cosa de una forma, y yo lo usaba de una forma, eso es mentira, hermano mío. Ahora se va a usar de otra forma, cuando tú compras un loa, cuando tú compras un misterio, ¿me entiendes? Cuando tú compras un diablo, ya eso tú lo vas a usar de tu manera, porque tú lo compraste. Pero la fuiginé tiene una sola condición. Una sola, hermano mío. Una sola. Una sola. Para un tomo de talla. Que desde el principio hasta el final es lo mismo. Es lo mismo. No es de que se modernizó, que nada de eso. No, 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 esto no está moderno, hermano mío. Esto no está moderno. Entonces tú vienes y te bautizan, te preparan, tú te bautizaste primero o te casaste primero, ¿cuál fue el proceso? Yo me casé. ¿Te casaste primero? Sí, me casé. ¿Con la maestresa? Sí, con la maestresa, con Dantor. ¿Y en algún momento apareció, después que tú te casaste, en sueño, cómo fue? Oh, pero siempre. ¿Tú? Ajá. Martí y sábado, hermano mío, desde que yo tenía ya ocho años, comenzó ya a visitarme. Martí y sábado. Martí y sábado, comenzó a visitarme, a tener relaciones normales con ella. Martí y sábado no puedo dormir absolutamente con ninguna mujer. ¿Con la maestresa tú has tenido relaciones? Claro. ¿En qué forma? Mira, a veces tan tarde que hasta mi parte me duele. Sí, hasta mi parte me duele. Durmiendo, cuando tú estás durmiendo, ¿qué es que tú te estás soñando con ella? Sí, me estoy soñando. Martí y sábado, yo me levanto que tengo que ir al baño. Ay, mi madre. Sí, tengo que ir al baño. Ok, bro, entonces tú decides ya, tú te preparas, tú tienes ocho años, viene a República Dominicana. ¿Y con ocho años? No, 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 no. Ok. Yo vine, pero no a trabajar, yo vine a visitar y eso, porque mi abuela todo el tiempo ha trabajado aquí, tú sabes. Entonces, después que yo me fui, que me casé, que me casé a los 16 años, ahí tú sabes que yo decido ya trabajar con mi propia cuenta, tú sabes. Que le digo a mi papá y eso. Ok, cuando tú decides trabajar por tu propia cuenta, ¿cómo fue el proceso? ¿Qué te dijo tu papá? ¿Qué tú tenías que hacer? Porque te casaste con tanto. Sí. Pero tu papá, yo sé que es un maestro, él te va a jalar y te va a decir, mira, esto no es así, esto es así. Él me dijo que yo no estaba preparado todavía. ¿Él te dijo? Sí, me dijo que yo no estaba preparado. Yo le dije, pero yo tengo como nueve años, viéndote y cosas, es como que yo no estoy preparado. Todo lo que tú haces, yo lo hago. ¿Me entiendes? Yo me enfrenté y eso, pero no era que no quería que yo, sino que se sentía que yo no estaba preparado. Pero yo me sentía preparado, ¿me entiendes? Porque hay muchas cosas que yo le decía a mi papá, mira, tal día viene tal gente, tal gente, tal gente, tal gente. Y así venían, porque el sueño. Y llegaba la gente. Y llegaba la gente. Llegaba la gente normal, porque D'Antonio lo dice de una vez. ¡Wow! Sí, así cuando hay trabajo que me va a dar dificultad o no me va a dar resultados, ya me lo dice de una vez. Hay clientes que me han llamado y toda la noche antes yo veo que yo rechazo ese trabajo, no lo cojo. Muchos que pueden, de Santiago, de todos los países, te pueden escribir, si es mentira, y te van y lo van a escribir ahí los comentarios. Gente que me han llamado. Otra cosa también, que siempre tienen que estar muy agradecidos, muchas personas, que yo sé que me van a ver, los clientes. Sí. Si quieres dar fe, vas a escribir los comentarios. Exacto. Que me ha escrito para darle el número, dar el número, el número. Y yo le digo que yo no doy el número, porque si yo podía dar el número, yo mando a mi mamá, a mis hermanos, a que lo jueguen. Ahora, yo le digo, yo le digo, usted que es un sacrificio de tres números, aquí se le da, ¿me entiendes? Si usted hace un sacrificio, si usted hace un sacrificio aquí, y no se le da, se le devuelve todo lo que usted gastó, todo lo que usted gastó se le devuelve, ¿me entiendes? Porque esa gente tiene que dar el número, porque esa gente tiene que dar el número, que esto, que el otro, eso no hace el mamá. Ahora bien, tú sirve tanto, tú puedes estar en la multitud, y yo estoy en mi consultorio, lo estoy consultando, y tú llegas, automáticamente se ha dado todo, se va a otro lugar, que tú sirve, te van a llamar. Haz un tal señor ahí, un tal ropa, entranlo para acá, y va a mirar así, y te va a decir, un tal número, un tal número. Bueno, es así. Ya eso depende, eso es lo decide el lugar, no tú. Eso lo decide el lugar, no tú. Ok, volvemos a tus inicios, tú estás en Puerto Plata, tú coges de Haití para Puerto Plata, a ver tu familia, y en qué momento tú decides venir a vivir a República Dominicana, a decir, bueno, ya yo voy a trabajar, yo tengo que trabajar, y a posicionarte. A los 17 años. 17 años. ¿Dónde fue tu primer altar? Que tú montaste tu primer altar. En Los Perros. ¿Dónde es eso? Eso es, antes de llegar a Puerto Plata, un sitio que le dicen Inver, Inver, Puerto Plata. Inver, Puerto Plata. Sí, allá yo tenía mi altar. Yo comencé con una cosita así, una vitrinita así, hermano, de tres piezas, una vitrinita que yo te lo voy a enseñar ahorita, así, mira, que le dicen buffet. Ajá. Sí, porque lo primero que te pido, un lugar, un lugar, un lugar, de verdad, lo primero que te va a pedir, si tú eres reclamado, porque hay que son, y hay que lo hacen, o hay que nace, ¿me entiendes? Sí, entonces, oye, me pidió primero el anillo, luego me pidió un buffet. ¿Qué es un buffet? Un buffet, eso le dicen en Repossois, Repossois, donde el lugar se va a sentir tranquilo, que ya comienza para tú, ¿me entiendes? Y ahí yo comencé a consultar. Entonces, luego, me piden una mesa. ¿Qué es ahí que tú le preparas? Sí, ahí que yo le preparo. Señores, miren aquí. Ahí me piden, me piden una mesa. Miren aquí para que ustedes vean, con gracia la misericordia. Ajá. Sí, ahí me piden la mesa. Ya tengo todo, yo le digo, bueno, ustedes van a tener que hacer algo conmigo, porque ya la cosa está quedando chiquito, porque me pidí en casa. Oye. ¿Te pidieron una casa? Sí, me pidieron una casa donde yo vivía, ahí, eso de mi papá. Allá en Luperón. Sí, en Luperón. Oh, pero tu papá vive en Haití, pero tiene casa aquí. Sí, tiene casa aquí, Juana Mendy tiene mucha, mucha vagina y cosas, y va y viene, va y viene. Pero no es brujo aquí, es brujo en Haití. Ok. Me dice que hay cosas que quiere hacer, que aquí se le complica la cosa, y no quiere pasar vergüenza. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es que yo ensueño, ensueño. Yo le digo, bueno, yo quiero algo, es que esté, un por ejemplo, que, que esté como fuera de, 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 o sea, hay mucha casa y cosas, como un campo, ¿entiendes? En sueño vino y me dijo eso, y todo, entonces ahí, me mandaron para acá a ensueño, hermano. Ok, te mandan para acá. ¿Tú sales, cuántos años tú duraste trabajando allí? Allá yo duré, hermano, medio, como 10 años. 10 años. Sí, como dicen, yo vení aquí como 27 años. ¿Tú recuerdas tu primer trabajo? yo tenía un miedo en la cuenta de que estaba preparado porque yo siempre le cantaba y eso mi mamá me mandaba a llevar cualquier cosa y hacer cualquier cosa pero yo no dije que coge el mando yo hace la responsabilidad como fue tu primer trabajo mi primer trabajo mi primer trabajo de una persona que se le pedió y una que hoy de una caballadita y fue una persona de fuera que se le había pedido un perro pues se le travió un perrito chiquito y cuando me llamó para la consulta y eso que fue una muchacha que se consiguió esa clienta y el ministerio subió que yo me acuerdo como ahora que fue papá candelo que le dicen guau que es en creole papá candelo guau sí ok entonces cuando sube guau le dice a la mujer mira fue un perro chihuahua así 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 que se te prendió y eso pero eso no es nada porque una consulta cualquiera es una consulta si cualquiera es una consulta hay que ver el trabajo ahora me entiende entonces a ese trabajo hermano me tenía miedo pero qué sucedió al final que yo le dije a la mujer mira tú hasta el sitio está y si tú hasta el sitio como yo le diga así mismo fue me dio un buen regalo me regaló 400 mil pesos por hacerle aparecer pero y cuando yo le iba a cobrar 7000 pero yo vi en unos minutos anteriores tú hablaste sobre candelo y dijiste que en creor es porque de tú tienes como aplicar el mismo sincretismo si yo pensé que yo pensé que candelo era otro tipo de espíritu no era un guau candelo era uno y candelo era otro no yo pensé que candelo era uno igual a ver a otro no candelo le dicen para candelo en español en la 21 división ok ok entendí bro hay algo que me llama la atención de esto de este alcalde blanco que tú tienes señores miren aquí para que ustedes vean qué preciosidad tiene el hombre aquí miren aquí está mi madre me tres y lee aquí mi madre tanto y aquí mi papá fregay porque esos tres manito bueno porque esos tres porque esos tres siempre están juntos porque si tú te fijas que fegay en mario del ajo fregay en mario del ajo fregay en mario del anto y de m3 ok si mario del ajo entonces está aquí porque esa es la habitación de la dada o me la dada o me la habitación de la dada o me tiene que ir en blanco tiene que ir en blanco en blanco hermano menos la dada o me tiene que ir en blanco mientras y le sabe el trabajo de m3 y le entra de m3 y le encargarse de que la relación está estable y la suerte mayor de la suerte y que la relación está estable lo que le dicen a madre entonces la danto a cargo de que si la mujer o el hombre se fue de regresar a la casa entiende ya lo va a buscar es el hombre de guerra es el hombre de guerra es el hombre que decir que pelea el hombre que eso está en blanco ahí miren señores pero miren es una preciosidad para que ustedes vean miren aquí ese gato da o me aunque yo veo gente que tiene el punto de yo vi esto va a hacer una pregunta y me disculpa yo vi en un comentario de un hermano que yo le hice una entrevista él dijo que tanto llevaba amarillo y tú dijiste que no pero antes que tú me conteste yo veo que tiene amarillo aquí no sé la pintura ok es una pintura pero tanto no usa amarillo es una pintura tanto usa rojo los sábados que ya los sábados de ya tempestuó tanto se encuentra en la tres dimensión porque ya la cuarta aguas más grande que existe la brujería comprueba entiende entonces ya usar rojo los sábados que perpetuó los martes usa azul y ahí que ella era nada o menos dulce y luego y tiene otro color que usa porque guau el muchacho del alto porque voy a ver un soldado era un policía entonces ahora todo le gusta agua porque es buen soldado lo manda y viene de una vez porque era policía o sea el sincretismo de guau no es con santa malta y con tanto un santa malta y como con santa malta no nunca la vida santa malta mira por lo que yo te digo que tanto usa tres colores rojo porque se tiene que ver con su esposo el azul es de ella de ella y el negro es porque el candelo guau el muchacho de ella ella lo manda y tiene que ir cuando tanto tiene que mandar a buscar un esposo de una mujer que se fue ella misma que va ella manda guau porque guau el buen soldado que guau era un policía me entiende eso así y un altar hermano tiene que tener por lo mínimo tiene que tener esta habitación uno de de cosas bueno mire usted se fija mire cómo está eso eso de lo bueno la suerte cosa suerte cosas buenas buenas cosas así tú tienes dinero y todo entiende se da los baños los baños hay que dar la manera con él con el tres y de un metro y aquí podemos mostrar lo que tiene aquí sí señores mire aquí con gracia la misericordia yo tengo mi abaniquito prendido aquí que yo consulto ustedes pueden ver qué tipo de consulta primeramente tenemos aquí de este lado aquí yo consulto lo que se llama la fui guine aquí la consulta de la fui guine usted quiere que yo le explique lo que es la fui si por favor la fui guine es algo que tú vas a consultar con lo que tú recibiste con lo que es algo natural que no es algo comprado si ahí yo hago la consulta de la dada o me y eso pero cosas así que son algo natural eso es con lo que tú de tu nacimiento lo que lo que lo que tú adquiriste como ser humano ok aquí tú consulta a las personas y cuáles son los días de trabajo manito los días de trabajo mío yo trabajo no trabajo ni miércoles ni domingo tú no trabaja ni miércoles ni domingo después el lunes martes jueves viernes sábado cada día yo hago un trabajo diferente porque los lunes los lunes tiene un trabajo los martes tiene un trabajo los jueves tiene un trabajo los sábados tiene nuestro trabajo en serio claro o sea tú cada santo cada ministerio en el mundo de la brujería tiene su traje tiene su trabajo o sea tú no eres de los brujos que un ejemplo vas un trabajo hace todos los trabajos juntos tú tienes tu día específico mira un por ejemplo día de amarre y baño cosas de la suerte el jueves porque los jueves en el exilí de exilí de exilí de exilí ok entiende entonces los martes el día del anto en la cual ella se encarga de arreglar los negocios de preparar un negocio y demanda a buscar a esa gente que se le fue el esposo la esposa se le fue y preparar un negocio porque yo digo que tanto lo quedan todo ella se encarga de hacer fritura chicharrón ella negociante me entiende ya negociante en la cual vuelta con ella en un colmado yo te voy a montar un colmado y yo te lo voy a montar como cuando lo a wow y saca saca el ministro de la agricultura igual un soldado que tiene que estar en la puerta llamando a la gente venga 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 tienen que venir pero de que de que si tú lo hace otro día lo hace controlo a eso no va a trabajar más eso no va a trabajar eso no trabaja cuando tuve que hay gente que se mueve buscando eso y no le funciona porque hay que saber entiendo eso es así wow mano qué buena explicación señores hay algo que me llamó la atención no sé si puedo enfocar allí estoy viendo que tú tienes a la maestra boca abajo qué significa eso o eso la gente para los malas pagas es un cliente y pues ahora mismo se hizo ese trabajo casi mente entiende ahora me es una persona de santiago entiende una persona de santiago si está viendo una entrevista puede poner así de verdad eso son gente mala paga porque de preta mitad él entiende de preta mitad en la cual la gente molestia de pagar y yo lo que pasa la persona escribe su petición y toda la cosa y yo lo pongo ahí el puñal mira esa persona está bien no está bien nada más tiene que venir se pone el nombre porque está boca abajo eso ya eso yo se lo digo después es un punto es un punto secreto y usted va a ver que tiene aquí que tiene vino eso le representa sangre a tanto y el puñal entonces la gente que debe no quiere pagar y le dice no que esto como tú fuiste a buscar dinero y te lo dieron con con amor tú tienes que pagar con amor entonces yo lo que pasa la persona escribe su petición y toda la cosa y yo lo pongo ahí el puñal mira esa persona cada vez que está durmiendo tiene que ver que esa persona lo va a agarrar y apoyar sí y si te puño en el sueño te trae problemas entiende lo que tú debes y no quiere pagar eso lo que se presenta con cabeza abajo así que yo lo hago eso en tito y entonces todo eso tú lo ha dado tú ha regalado el punto toda esa receta y yo le digo a los interesados que me quieren para la elaboración porque no puedo así no tú no la pueda completa ok manito ok eso ahí en cuánto día esa persona ve su resultado si está en el de o haití no coge más de cuatro a tres días entiende si está en otro país puede coger 17 días o 21 días porque tú porque el reprograma y cana y haití funciona más rápido y si está en el extranjero dura 16 días 21 días para llegar 17 a 21 días dura si está en el extranjero porque tú sabes que meta web tú le hace una convocación a meta web y es cuando el día que va a subir adelante a decirte que puede pasar porque hay que pedirle permiso a meta web y la sirena que son los jefes del mar meta web jefe del mano me entiende si tú no le pediste permiso o eso y te respondió para darte el paso eso no va a llegar te lo va a devolver el trabajo no lo va a devolver porque ese jefe se queda el permiso para pasar para allá me entiende meta web meta web está hoyo si meta web está hoyo que libro entendí perfectamente de lo de meta web o sea que por causa de meta web y la siguen la sirena los trabajos demoran un poco más porque hay que esperar que ellos den el permiso porque tú tienes estos colores aquí estoy viendo rojo y esas cosas tiene algún tipo de significado especial sí sí porque aquí de este lado mayormente se consulta y se trabaja con petuó con petuó y gasta ok ok tú trabaja con las dos líneas y qué significado tiene esa ceremonia que voy a ir atrás a esos signos de de lucifer ok pero tú trabaja con lucifer también en serio sí porque en todo lo demás bueno hay lucifer ahora de hacer lo que porque tiene cada santo tienen 222 como dos signos tiene un dulce y un amargo me entienden ese lado dulce es el lado ahora si quiero un lucifer para sacrificio y todo yo lo tengo otro sitio tengo aparte aquí no mata aquí no mata lo dulce lo mío de esa casita está nada más de lo dulce lo mío lo comprado de otros sí ok señores miren aquí podemos otra aquí también estoy viendo muchas cosas se puede porque hay que respetar el sincretismo de las personas bueno aquí qué tipo de trabajo todo ese aquí aquí se hacen los trabajos que yo tengo que aprender a las mismas 12 a las mismas 12 de la noche tengo que aprender su trabajo para mandarlo para mandar tú sabes hay que yo tengo que hacer la educación de vocación porque el bosque te va a bailar para que vaya y esta habitación aquí hermano es cuando cuando un lugar le da la espalda a la persona que estaba con la persona le da la espalda entonces aquí que yo le hago la concentración si aquí yo le hago la concentración a la persona para que esté de frente de nuevo con la persona estoy refiriéndonos a una persona que deje el otro y se fue si ya automáticamente regresa porque tú lo juntas aquí esto es como de pareja tú puedes mostrarnos lo de los espíritus comprados se puede si yo te lo puedo mostrar vamos ya señores bien aquí este fue este este lugarcito mío miren aquí increíble señor y miren hermano para que no se me pase eso eso es para la gente todo qué significa eso se le dice mató en creor y en español le dicen martillo aquí hay un abogado aquí hay un abogado y un fiscal muerto con nombre apellido y todas otras eso fue hecho en haití en chemichel de la tala eso con una gente que está condenado a 30 15 20 años que piensa que no va a salir y aquí miguel tanto le resuelve de eso en menos de en menos de 17 días se resuelve pero espérate con ese martillo si mira y yo tengo señaló que lo que lo que es el fiscal de ese michelle me regaló una guagua y el varón me dijo tiene que ser negro mira es una foto es una de un trabajo está ahí mira ese es el espejo yo traigo la foto de la persona y son un poco ahí y cuando yo le doy yo quiero la dirección donde está esa persona y el nombre de la cárcel la dirección y los mando para el mando si está en república dominicana tú sabes como yo te veo de cuatro o siete días me entiendo y va a ver que lo vaya más y pero yo no tenía una cosa hoy eso eso es el justiciero y aquí que tenemos aquí a no ser la habitación de burua de los guases grandes que tiene que estar en rojo eso es lo que yo le digo que esto nada más no es hacer y hablar que esto hay que hablar con hecho hay que mostrar porque tú viste allí que la habitación está blanco eso de lo bueno y allí está rojo negro y azul porque allí se consulta con diferentes cosas con petuó con adao con daome y aquí está en rojo porque aquí se hace cosas ya tú sabes otro nivel cosas malas por ejemplo a verlo es más un altar hermano que tú no lo ve con tres habitación le falta algo le falta a miguel dan todo miguel y esto que estoy viendo en cruz aquí eso algo que está había ahí es una cosita que es un secreto aunque yo luego lo voy a decir ahí fue que tú mira que yo comencé a consultar para tú hacer algo no necesitas tener una mansión y tener mejor el altar para que un trabajo funcione mira aquí aquí yo recibí yo hice mucho trabajo bueno con esa mira con esa ventrinita nada más con esa cosita con esa cosita yo vivía una habitación de mi papá yo trabajaba y todo como esto y una mesita porque muchas veces hay personas que si llegan a un altar y no ven cosas que esto que el otro piensa que no hay nada entonces ahora tú vas mucho a estar y hay pilas de gracia que a veces muerto pata de vaca cruzado y tú crees que algo que eso va a llamar la atención eso va a llamar la atención tú vas a ver ese sitio en haití tuve que los brujos y cosas que son que no tienen que la casa no tiene nada y tú así que ahí no hay hay que hay mano porque existe dos cosas hay tarde que está bien que tuve cosas que tienen cosas que son trabajo me entiendes no por eso yo te voy a decir que los míos me entiendes eso lo dicen los hechos los trabajos que hablan las personas que hablan eso no lo que yo estoy diciendo yo lo tengo ahí mucha gente puede dar testimonio me entiendes comentar y decir lo que lo que sea me entiendes yo cuando no puedo hacer una cosa yo le pido información a mi papá si él me dice eso así así me entiendes yo tú sabes que yo recuerdo el viejo recuerdo si claro bien hay muchos brujos que tienen pila de vaina y son vaina fantasma que no están de nada que lo que son lujo me entiendo que lo que son lujo y es que no le gustó yo no vine a gustarle a nadie a caerle bien a nadie yo estoy hablando de la fuíquine porque la fuíquine me me puso para yo hablar y defender yo quisiera ser defensor del mundo y yo quiero hacer algo no sé cómo mira como en tu canal tú entre tú ese trabajo tuyo cosa de la brujería yo quiero que cada brujo que ven esto si usted de verdad es reclamado yo quiero algo yo quiero de ahora para adelante y me voy a poner en contacto con esto que primera vez que no conocemos y eso a través de la entrevista entonces yo quiero hacer algo si usted dice que usted reclamó de la fuíquine va a ver tipo de semitar de seminario pueblo por pueblo en la cual vamos a pasar vamos a dar un examen no se necesita de que usted sea que más prenda tenga que más dinero tenga que más vehículo tenga quizás porque eso detrás de la brujería puede existir muchas cosas que sé yo si tú bendito un hijo para tener dinero y viene a decir que fue los santos que te lo dieron que tú haces trabajo de tantos millones más no deje esa falacia yo va a ver en verdad no di que a buscar de qué cosa si no hace la cosa bien y el que brujo de verdad me sabe lo que yo estoy diciendo va a estar de acuerdo conmigo vale un examen si usted que más sacó usted va a ser presidente si vamos a tomar yo usted que más sacó usted va a ser presidente de esa área me entiende vamos a la romana el que más sacó por punto ese va a ser presidente por allá va a ver como un comité de bocó como hace en haití que no está esa sinvergüenza así si yo no puedo hacer un trabajo yo tengo fe y las personas que están ahí en ese grupo fulano mira me falta eso tú puedes en haití así claro en haití hay cosas hay reglas si tú no estás en haití en cada pueblo a un presidente y por qué tú entiendes que aquí no somos unidos no porque aquí yo veo que están viviendo como los pastores los artistas como con una tiradera como hermano los santos y esas cosas no necesitan no necesitan fama hermano porque la fama la tienen me entiende todo el que habla de dios tiene que saber que existe esto me entiende para medio tiene dos manos porque dice yo soy amor también soy fuego consumidor que quiere dejar dicho eso yo soy amor también fuego consumir lado vertiente me entiende entonces son cosas de eso bueno miguel tanto señor miguel y esos vehículos yo que a los dos tú le tiene con lo de don todo mi hermano así si ese vehículo mire ese negro se me lo regaló guau bien de guau que te regaló ese vehículo y te dijo que era negro que tenía que ser negro ok el color de guau es negro y aquella cosita tanto tanto ok una pregunta tú eres de los de los de longán que tienen los puntos que luego que tienen los vehículos no lo pueden vender o si tú ahora mismo decide tú tienes la potestad de vender tu vehículo un ejemplo bueno hay que hacer una ceremonia y pedirle en su día para ver si se puede vender o no porque yo no me yo no me mando yo mismo me entiende son ellos los que me mandan mira los lunes los lunes por ejemplo ese vehículo no se puede mover no se puede mover no ok podemos ver los lunes los lunes a ellos tengo que ponerle su rom y sus cosas a los muertos adentro del vehículo bueno tú sabes que es de los muertos miguel yo llegando aquí hay algo que me llamó mucho la atención y fuerte punto aquí que yo casi no lo he visto explícanos de esto es más usted ve que yo publique un vídeo en la cual haciendo un reto a cristia casablanca ajá haciendo un reto a cristia casablanca sí en la cual yo lo enseñaré allí aquella casa que yo te voy a mostrar la gente está diciendo con hoy tú lo puedes tirar ahora bien ya no tiene que entrar ahí es nada más tiene que pasar aquí reto a cristia casablanca que nada más me pase eso si salió bien se pierde el millón que él dice y se lleva a se quema todo se quema la acta se quema su vehículo reto a cristia casablanca estoy loco que venga como y comenzó a subir la gente de que atiende esto como tú me va a decir a mí que tú me va a dar 15 días o 10 días o 12 días y tú no me ha hecho nada claro la mujer y la brujería existe a distancia pero es que si tú me haces algo pero que no no entiendo como así que dijeron 15 días 20 días tiempo que dijo no 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 habla claro aquí hay brujo que dieron que dieron cuántos días fue 15 o 10 días o el reto que le iba a pasar eso fue rey ramírez y rey ramírez que le iba a pasar y quince días que le va a poner válido y ya que pasó lo puso inválido eso es para yo la gente buscando eso que yo le digo los guanos necesitan sonido los guanos tienen su sonido como todo el mundo menciona a dios así mismo menciona a satanás a lucifer me entiendes ok entonces yo no doy día yo lo que digo porque no me ha hecho nada ahora si hay para ser más que cualquiera que viene con un corazón sucio de un grupo cualquiera de que aprobamos como vino uno y pasó vergüenza vino a probarte aquí pero ven aquí mano vino a probar médica a ver si es verdad que uno cosa un mal festeje que le dicen porque si pasó de a ella crita tú no tienes que entrar en la habitación tú no tienes que pasar la puerta y vamos a ver si existe la brujería o sea si miguel dan todo sabe o no sabe miguel estoy viendo aquí también aparte de ese punto que tú tienes aquí que eso ya tú acabas de explicar pero y este punto se va con la cuaja ese que me cuida del patio y las mujeres porque estoy viendo graciel y de todo y ahí hay cositas que me entiendes que lo digo después ok vamos porque y eso aquí que aquí no lo puedo mostrar por una cosa que tengo tengo dos trabajos ahí miguel pero tú vives en un monte aquí está tu altar tengo un monte a que viene eso y lo que pasa los misterios le gustan las miren al clima antes de nosotros de todas las preguntas que le estamos haciendo a miguel estoy viendo que miguel vive totalmente en un monte miguel por qué razón pero antes de que tú me conteste esto que hay aquí 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 hay algo que cuando yo un trabajo que son fuertes fuertes que no se pueden ver yo lo yo lo tranco ahí ok y ahora por qué tú vives en este año no vivo yo tengo la tal aquí pero por qué porque yo compro un hermano que tiene que estar lejos de todo de todo de toda la cosa o sea de de la ciudad tiene que estar en el campo alguna alguna mala experiencia tuviste sí porque mira eso se me capó un diablo ahí me mató como tres gente en vueltoplatra anda al día porque ya no quiere estar allá porque tú sabes como un pueblo y fue el sueño que yo vine aquí hermano y compré esto y esta cosa tú no podemos traer el mismo diablo te mandó para acá ok señores miren aquí y esto aquí que hay aquí esto que estoy viendo aquí que son estos puntos hay mucha gente que yo le pago a cualquiera aquí que me monta un fegal oye como que se monta un fegal tiene que montar con dos gallos hermano un gallo rojo un gallo gris el gallo rojo ese malo el gallo rojo entonces el gris ese de la fuite guine que va alante me entiendes tú oye que cualquier brujo te dice yo soy la fuite guine yo soy la fuite guine tiene que tener a fegay a fegay porque fegay mira le digo fegay porque tiene un gallo gris que es de la fuite guine y le digo que lleva un gallo rojo que cuando viene una gente a ver si yo sé o lo que sea entonces el gris es que se quita y le da alante a lucifer entre rojo claro tiene que tener cuchillo eso tiene que tener no le voy a dar más detalles guau y esto aquí esto es un punto hermano son trabajo es un punto de gilige huy es un punto de gilige huy donde cuando se pone en medio de dificultad las mujeres que a veces no puede no puede dar a luz me entiendes a mujeres que no damos que no pueden dar a luz yo le hago una cosa ahí que no son todos los que se puede me entiendes tú no vas a dar los puntos completos entonces yo lo hago y todo eso son cosas reglamentos de eso de mujeres que no pueden no pueden dar a luz y eso así y automáticamente tú le prepara eso ya ahí mismo tiene el da luz empieza porque sale embarazado no sé cómo le dicen a eso en español pero en creo yo sé que le dicen petición una mujer que siempre ve como que la barriga le hace un chin que le sube un chin y vuelve se le va se le sube y vuelve se le va eso le dicen petición yo no sé español como que le dice ok no sé español como que le dice bueno señores vamos aquí para donde el famoso hoyo miguel y qué tipo de trabajo pueden aparecer aquí y esto todo esto que yo veo aquí una relación que me llama una persona que le quito el mar y entonces quería poner esa gente cabeza abajo a pelear a pelear que todo que el otro me entiende cabeza abajo eso es un amarre siendo para que esa relación no funcione nada más tiene si no funciona lo candado entiende si no existe candado esa relación no puede estar bien pero si siete candado eso tiene que estar nítido y eso es una cosita mira para que tú veas que realmente tú le pones su trabajo a las personas todo ese trabajo es un fantasma todo ese trabajo ahora mismo acabé de hacer ese trabajo ahora mismo es una persona que después de mismo prestamita saludo para usted hermano de santiago yo quiero hago un comentario para que vean que no mentira ese de santiago me que le deben pila de dinero no han querido pagarle y lo que le quieren y le coge dinero y también le hacen cosas malas no se lo puse una botella negra y nadie lo puede ver a ti nadie dio nada más y lo sabe ahí también ahí está todo bien y eso aquí hermano aquí es que quedan los como viene una persona enfermo y cosas que yo dejo los zombies aquí porque aquí está los zombies de mis ancestros que se murieron y cosas entonces aquí está nadie que te diga un altar y que que tiene son viajando no hay está eso mentira el zombie no tan alta y son y tiene que estar ambas con él abajo la rama aquí o sea que por la mitad todo eso fue muerto si no no todo eso no es muerto pero que es el punto de los de los zombies los zombies y tú ves es un tipo que dijo que nada más dio nada más dios que ni dios no dijo que ni dios lo hacía volver con esa mujer y mira cómo está el tipo ahora que está metiendo amor ahora si se me vea muerto y trabajo no se vea dado creció la planta y me llamó la clienta que yo lo público quizás tú no lo es que tenemos aquí manito eso el diablo comprado que yo lo traje de haití antes de que antes de que entremos aquí antes que entremos a lo del espíritu comprado me gustaría que tú contara la historia porque una persona como tú que viene con lo del de nacimiento decide comprar un espíritu y con un compromiso tan amplio porque anteriormente tú no acabaste de contar que ese espíritu que tú tienes aquí te mató tres personas en en el cibao de donde tú era entonces porque tú te metes a un compromiso tan grande así manito porque mira lo que pasa que hay trabajo que hay trabajo de la fuite guine que no cruzan el mal al trabajo la fuite guine que no cruzan el mal hermano que le tienen miedo le tienen miedo al agua mira como yo mando agua para aquel lado igual le tiene miedo miedo al agua wow le tiene miedo al agua vale eso quiere decir eso quiere decir mira que cuando está el agua si está lloviendo igual va a capar en cabeza no baja porque no le tiene miedo al agua y otras cosas que yo veo que también vamos a entrar para que hay brujos supuestamente quedan todos bajen cabezas yo lo hago con pañuelos amarillos el compañero blanco hermano mire se lo digo los estén cualquier brujo que me dice a mí que tiene a tanto y le puede le da un pañuelo amarillo o blanco y lo coge dejo la brujería si llega tanto en cabeza tú le pasó un azul loco le pasó un rojo lo coge le pasó un negro lo coge más de ahí no coge el metresilí pásale un pañuelo rojo que baja en cabeza a ver si lo va a coger o un negro a ver si lo va a coger no lo coge hermano ahora el amarillo tú sólo pasa a acafu lo coge dile a otro vallicán un culé culé mojo culé salió mal que tenemos aquí hermano hay que estar lo fuerte eso he comprado yo no sé el día que yo me voy a morir o que me va a comer porque ya yo estoy en esto estoy en esto no puedo pasar vergüenza porque a veces porque hay algo que la gente no entiende el trabajo guinés es un trabajo que tú no le puedes dar fecha a la gente porque guinés yo te puedo dar 17 días y se meto un mes y pico y la gente no fulano yo no he visto mis resultados y cosas y no es que yo no va a llegar ellos llegan pero a veces coge un mes y pico hasta dos meses hermano coge un trabajo guinés para ir para allá afuera coge más de ahí porque son lentos y cosas así pero yo compré eso hermano para no pasar vergüenza ya no pasa vergüenza sí porque quizás el brujo que te dice no yo todo lo mismo se ha dado y todo eso hermano eso es mentira entiende que qué espíritu tenemos aquí aquí tenemos un baculú vaca baculú baculú vaca tú escuchabas hablar de ese baculú según ya vos pero ese está comprado es más diferente si ese ya se tiene compromiso contigo sí ese tiene un compromiso con mi mamá señores esto aquí bueno la metlán voy a entrelar me manden un esquí para que en el pueblo de muñeño un bagel me encontré ya vos ni punú ni punú muépa el vale aunque hermano pues sigue tú aquí que están los dos gracias a la misericordia qué tipo de trabajo podemos encontrar aquí miguel aquí se encuentra lo que se llama los sacrificios sacrificio si sacrificio si tú quieres vender a tu mamá tu hijo un hermano o una persona te engañó con un dinero y tú quieres recibir tu dinero para atrás me entiende pero no puede coger más de lo que te robó o de lo que te cogió esa persona o sea como como así sí porque mira mira te voy a poner ese ejemplo mira que eso es una tipa que le robó 7 millones a su marido a su esposo y solamente con eso que me trajo le dije que trajera eso solamente como eso recibió sus 7 millones para atrás mira con esa ropa interior que subió sus 7 millones para atrás hermano mío por eso que yo le digo que neto yo no le doy dinero por dinero a nadie tú no sabes eso tampoco y cómo que tú vas a dar dinero por dinero eso es mentira esto no existe esto no existe dinero por dinero existe sacrificio por dinero entiendes toda dinero por dinero tú tienes que poner a tu familia con millones que no lo conoce o sea una persona por ejemplo viene aquí viene aquí y automáticamente hace un sacrificio ya hablando claro a las personas hace un sacrificio y con ese sacrificio aquí le va a dar a sus resultados sus resultados si no es así le devuelvo su dinero para atrás tú le devuelve el dinero devuelve dinero tiene que darle su dinero para atrás porque para eso que yo lo compré eso no mata para sacrificio mata gente un por ejemplo una gente te dio una galleta sin tú hacerle nada con eso tiene que hacer el caso si tú no lo buscate ahora hay gente que anda guapiando que esto porque sea que su papá que si yo que patatín con eso sin ponerle la mano mira con eso tiene que echarse el lazo por eso que tú ves que hay mucha gente ahora que esto es una pregunta si tú estás bien de tu de tu mente y cosas tú te vas a coger un lazo una gente no eso es algo forzado entonces usted que anda ganando galletas que guapo que esto que el otro mírelo aquí me entiende y otra cosa tú ves ese fuerte que yo no te lo enseña ahora eso es para la mujer que le coge marido a la otra persona que le daña su matrimonio me entiende yo le monto una correa con el nombre de mi esposo lo que sea y tiene que darle una pela todos los días al amante una pela todos los días hasta que se de eso 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 es para allá para la otra persona recupera a su pareja si para que esto esto es como para que la persona se decepcionen maltrato de todo ok y y y todo eso que yo hago aquí ahí es que está el espíritu comprado si hay que está no puede enfocar la cara muy bien pero ahí que está bien no lo voy a enfocar más de ahí señores hay que estar aunque yo tuve mucha gente hasta una persona y desde alto mayor me comentó una cosa de zombi para no rey ramírez me comentó y yo busqué a ver si era ideal oficial y salió siendo de mire aquí ok háblame de los zombis manito pues si yo los zombis es el punto clave que yo lo traigo del cementerio aquí para mandárselo a la persona que yo lo manda mira aquí con eso aquí entonces yo hago lo que yo hago con una con un fish hay entonces yo lo mando a la persona y que 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 función hacen los zombis realmente los zombis hermano mira los hombres que tener cuidado hay que estar bien conectado con el con el espíritu con el barón del cementerio para pedir la información bien y con esa gasteca porque si es son bien vivo era jarragan si la persona es zombi en vivo era jarragan va a seguir siendo jarragan no se va a decir no por el brujo lo que me vendió una cosa que el otro que los hay que saber si trabajaba si era buen soldado y más si tú encuentras un zombi de eso que era policía o que era seguro mejor todavía mejor todavía es sólo eso es el final pues también tuve una crítica de una persona que sirve misterio que ese rey ramírez me hizo dos comentarios investigue bien y esa era su página oficial donde te hizo su comentario en tiktok que te dijo que me dijo puso primero una una careta riéndose y después puso que es hablador ahora bien yo lo reto a él a él si es verdad de verdad que es de verdad que yo no hago fantasma como si está impuesto a hacer eso yo no hermano por eso usted ve que yo siempre soy una persona sencillo en la red dentro yo no ando de que mira lo que yo tengo mira esto que esto que el otro no yo siempre estoy en mi agua ahora si tú me vienes a tirar ya es otra cosa me entiende pero él puso que era mentira ahora yo lo reto a él yo lo reto a él que vamos a ir cementerio a las doce de la noche a ver si es verdad que mentira me entiende yo lo reto que vamos a ir cementerio a las doce de la noche se lo dice miguel danto al rey ramírez bueno señores ya ustedes escucharon y volviendo al tema de nosotros cuánto día con este con esto aquí de todo de sacrificio cuánto día la persona puede encontrar resultados de sacrificio si vende a puede vender aquí también claro puede vender una persona claro puede vender su tiene un hijo lo puede vender si tiene su mamá lo puede vender si tiene su papá o él mismo se puede vender y si una gente te roba un dinero que te lo roba tú lo puedes vender una anécdota que tú tengas de personas que han venido aquí que tú no puedas contar que han venido aquí aquí han venido personas hermano a vender a su mamá a su papá y a hijos y como el proceso el proceso eso de una vez que esto porque el diablo no está de que a que la mochila salió esto que salió esto siempre un cuento un cuento un cuento no eso te lo da de una vez wow eso te lo da de una vez entiendes soy de una vez de una vez de una vez 24 horas eso hay pam 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 entiende y la persona tiene que venir directamente aquí aquí y una persona que esté en eeuu fuera del país y no tenga las condiciones o la manera de poder viajar como 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 se haría en ese caso eso se le manda una nada más tiene que mandar el nombre de la persona el nombre de la persona correctamente como es la persona entonces le va a decir que tiene que dormir ese día solo ok va a tener que dormir ese día solo y todo entonces ahí el espíritu se encarga de mandarle de que eso llegue allá mire ahora ahora sí ahora sí tú sabes que hasta para tu vende un motor o un vehículo una tierra existe hay que hacer un trapazo ahora eso se cobre trapazo porque tiene porque el diablo cobra trapazo entiende no hay dinero por dinero pero un trapazo si cuando va a vender cualquier persona porque tú sabes que lo gano lo que sea cobra es un por ciento que es un trabajo normal de esto es porque si tú te fijas si tú te fijas la persona por ejemplo esa gente que son contables y cosas no bregan con millones y millones diarios son de ellos no es un trabajo es un trabajo es un trabajo exactamente aquí hay días que tú no puedes tener un por ejemplo un por ejemplo te poniendo tú necesitas 50 mil pesos y en la caja de voz o del inglés o hay 50 mil pesos y te lo vas a poner la mano así tú no lo puedes coger no se me hace una pregunta que te quiero hacer tú yo veo que tú te hiciste famoso viral en las redes sociales principalmente en ticto dando el baño con su si yo doy muchas recetas cuéntanos de esa receta da una cuanta receta para aquí para tu papá los seguidores de gueto que la van a ver por favor y como tú y como tú lograste tener ese don porque es un don es un don explícanos de eso yo tengo un don que le dicen es y lima pián es y lima pián tú sabes la función de decir lima pián no es y lima pián es una curandera ya fue curandera es y lima pián que más pián que se queda en el monte viene una gente enfermo aquí y se me monta decir lima pián y yo salgo para el monte y allá trae una cosa y como estoy aquí que hay vallicán y eso lo pone una hoja que yo ni sé cómo se me va que yo sé que yo fui el monte entonces es un don que yo tengo de dar la receta y eso yo como ahora mismo que receta te gustaría que yo que cualquiera cualquiera todas todas son útiles la que tú entiendas un por ejemplo una persona que tiene su marido que como viene de trabajo que siempre que callejero y lo quiere poner tranquilo con la media bajo con la media me entiende yo di esa receta si ok vamos con la media en la cual va a escribir el nombre de esa persona y va con un chin de cabello de la de ella o de él en el medio de la cabeza y lo va a coser ahí y lo va a poner la botella y lo va enterrar en el nombre de esa persona me entiende y otra cosa esa mujer a veces que la menstruación le llegue le llega descontrolado con dolores y con dolores y esa cosa puede comprar una piña una piña y lo va a cosa y lo va a poner a gb lo va a partir si lo va a partir lo va a picar lo va a poner a gb entonces lo va a echar en algo que tenga y se va a beber tres cucharas pero cuando ella vaya a hacer ese tipo de recetas que ella tiene que tener sus reglas o sea la menstruación en ese momento ok es una receta de separación que tú tengas tú te dando como dan una receta de separación claro yo tengo separación cuéntanos tú coge la persona que quiere separar alguien compra tiene que tener una leche una cosita de leche y también lo que sea y va a tener que tener limón no entiende limón y sal entonces tiene que tener la foto de esa persona así y va a tener lo que se llama ají picante ají picante y un chín de gasolina y va a ligar todo eso pero la cosa tiene que tener tarro tarro entonces la foto lo escribe y cosas pero ojo para que después no digan no pues esa receta no me va a funcionar o no me funcionó tú no puedes ser amante no para amante tiene que ser esposa o cosas que sea la persona que vive entre casa porque no la chula porque él va ahorita lo hace la chula miguel pero no me funcionó se nos hace eso para la mujer de la casa entiende entonces para separar la chula por la chula no 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 le funciona a ella y para más información cosas así tiene una oración cita esa la de las ok ahí es que vamos a dar tu número de contacto para que te llame miguel es una de 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 amor tú sabes que la gente siempre anda buscando amor y un baño de la suerte un baño de despojo si un baño de pojo con siete limón porque quiere ser cabeza va a votar que va a votar lo de abajo y va a coger la cabeza va a decir que lo que quiere ser cabeza media pata de jabón sin usar de cuava un galón de agua del mar vaya se meter y va a coger siete puñitos de tierra con su petición yo vine porque la cosa me está saliendo esto si yo hago esto yo quiero que me salga todo bien va a coger cuatro de adelante y tres de atrás tierrita de cementerio supone llegar el barón coge coge tres de aquí cuatro de atrás me entiende y va a coger vaya a la bota a la botánica ese cova de guano o sea de lo que sí sí lo que son de la compra uno de esos porque tú sabes cuando tu casa está sucia tú luego tú luego tú lo barres sí entonces tú vas a ese baño va a hacer ese baño y todo entonces lo va a echar y arriba para abajo y con la cova lo va a hacer así y lo va a hacer así nada para arriba me entiendes un despojo con caballar los otros días de unos muchachos aquí que trae un hotel y cosas que quería un baño de eso yo les hacía así así de una vez lo hizo y un baño de suerte hermano va a coger alba acá ruda así que le dicen ruda si lleva buena y va a coger agua florida y si encuentra coco coco verde coco de agua lo puede hacer con agua de coco o si no con agua de río que esté corriendo entiende que esté corriendo entonces coger son martes un jueves o un viernes que se hace eso y prepara todo eso hermano coger pero tiene que tener perfume no sé si tiene perfume a su gusto tiene que tener bien y hace ese baño hermano mío y ahí tiene que encontrar un dólar un dólar si 50 o 100 pesos y otra y otro dinero que quiere y vaina tiene que quemarlo porque tú nada más va a pedir olor si tú nada más lo haces de perfume va a llegar mujeres o hombres con dinero en tu vida pero no te va a dar dinero porque tú no quemaste tú no quemaste dinero tú no pediste dinero tú nada más pediste olor tiene que tiene que quemar mínimo tres billetes ok bueno miguel antes de nosotros culminar hay algo más que tú entiendas que tú necesitas decirnos que se me haya pasado como entrevistador no para la gente que dicen que por ejemplo que esto no yo no soy ateo yo lo primero que es que creo en dios me entiende yo creo en dios y para que existe el bien tiene que existir mal correctamente entiende hay gente que dice no que a mí no me puede pasar nada tú no veo muchachos que le pasó que lo vendieron allá en santo domingo sí claro sí sí que vino de los lados de donde tu papá que a mí bueno el muchacho que tú está hablando de de tanto él es desolado es vecino de él apoyar tú sabes entonces eso que yo le estoy diciendo y otra cosa a una persona que tú que tú entré entrevistarte hace como un año un año hace como un año o dos o once o nueve meses algo por ahí cuál es ese se llama y se llama vete en caso un fe vete en caso fue mi amigo y hermano vete en caso fue un saludo de parte de miguel tanto y yo no lo conozco ni nunca hablo con él pero con esa entrevista que él dio y yo mire yo dije él se está haciendo que se llama la fuite de un trabajo bien de que otra cosa no sé pero lo que yo vi de la teoría de lo que ella habló de cosas así mismo que va la fuite guiné un saludo muy especial para ver todo mi hermano vete yo lo que yo dije que yo quiero hacer y como como las cosas para examinar y dar esas cosas para los brujos yo quiero yo creo que me tengo hace uno de lo que va a servir de juez así para decir no eso está bien eso está mal también batalla y vamos a necesitar mínimo siete personas más capacitados tiene ya utilizar miguel datos mi número es el señor el número de contacto manito y muchas gracias por todo por la oportunidad cuál es tu número para que las personas puedan encontrarse contigo primeramente le guarda las redes también si todo todo le voy a hacer todo 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 lo tuyo aquí no tenemos parámetros en mi canal de youtube te va a poner miguel tanto con letra mayúscula y ya miguel tanto en tito miguel tanto 29 aunque aparece mucha gente con miguel tanto pero miguel tanto un solo y mi número de teléfono es ocho cuatro nueve nueve veinticinco cinco cinco nueve uno no tengo otro número telefónico ni doy número de que por dinero y cosas así porque para mí eso no existe yo digo que hay gente de que que los tumban con tres mil dólares con cuatro mil dólares en mi nombre de quedando número yo no le número yo no es que si yo puedo un palé lo juego yo mismo hermano ya ustedes escucharon de parte de miguel tanto no soy responsable lo diste ya si miguel tanto rayita 29 es responsable una gente que no hable conmigo pues vídeo llamada pues vídeo llamada que hable conmigo pues vídeo llamada mi ubicación verón puntacana hermano yo no estoy en la capital ni en santiago verón puntacana ya ustedes saben no soy responsable a nada de eso compártela la crítica casa blanca para ver si en verdad no hay brujo pero yo te escucharon de parte de miguel tanto gracias a cada uno de los historianos nos despedimos con estas imágenes que yo sé que va a ver sensibilidad porque son imágenes fuertes y ya ustedes saben gracias a cada uno de los seguidores y a todos ustedes hay ropa y